Suena la canción Porque está de moda las mujeres como locas no las dejan de bailar Este ritmo tiene que chondeo, soy baja y me mareo y el 16 la hace parar Paso para Kiki, paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine, a dos A mover la tora Saturindo tora Sale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Suena, tiene un buque, me enloquece, pega, pega y me estremece Ay que ritmo, calentón En la pista pura de una línea, el corazón que me patina y se viene el descontrol Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine, a dos A mover la tora Saturindo tora Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Quiero descronearme, pero no tienes mil nene Arriba 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 Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya están todos preparados, el bombo y el trapo para salir A la equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, montando, vendidos a los trapos, dejamos el alma Arriba En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos estoy festejando un tiempo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la muerte queremos dar Queremos dar Porque la muerte queremos dar Queremos dar Arriba Abajo Todo el mundo bailando Arriba Abajo 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 Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, que eres la razón, que me existí. Amor, por favor, nunca me faltes, por ti tú eres todo para mí. Amor, por favor, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Amor, por favor, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Amor, por favor, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas Y la pluma me liberta y me excita Salgo en Navidad, recuerdo boliches, me encuentro en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Dile que esto es perreo En la noche me la paso En la noche me la paso Dile que esto es perreo Yo soy Shilda Este mi vida, este mi pasión Este mi sueño, mi mejor canción Todo eso viste Pero perdiste ¡Suscríbete! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente De repente De repente en mi mañana cuando desperté Me dejé todo es una mentira Fue mi culpa enamorada de ti No lo ves Creciendo que por loco cambiarías No me quedas ya más tiempo para mendigar Y gata de tu estúpido cariño Que me planté y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente en mi mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu madurez Creciendo que por loco cambiarías No me quedas ya más tiempo para mendigar Y gata de tu estúpido cariño Que me planté y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Como la ve Muéve la cintura Muéve la cintura Cintura, cintura Ja Muéve la cintura Muéve la cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Pero mire que llegó La abuela se lo ve Al ritmo de esta cumbia La abuela está bailando Hay que sacar su baile Pero todo está mirando Compadre no la toque Ya mueve la cintura Sino que aquí esta abuela De sobra se lo ve Ja Compadre no la toque Compadre no la toque Compadre no la toque Cómo se mueve esta abuela Se adorme Compadre no la toque Compadre no la toque Cómo se mueve esta abuela Podemos por tu piel Compadre no la toque Muéve la cintura Con sus manos Es de bicho Ya duerme Compadre no la toque Pijate y compadre En la cadera De la abuela se adorme Compadre no la toque Compadre no la toque Mueve la cintura Mueve la cintura 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 Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba Te disto en mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Me disto en mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No 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 Pa'que muevas Ese culo Entero Con la musica Tu fuerte Va a deventar Los tuques Payá 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 p Voy a Payá Payá Eres tu calor, que le da vida a ritmo a mi corazón, sabes que te da mi deseo amor, te pido por favor no me abandones no. Eres tu calor, que le da vida a ritmo a mi corazón, sabes que te da mi deseo amor, te pido por favor no me abandones no. ¡En una noche de luna! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus brazos toda la dulzura. Es la brisa tan suave, que te aprecia tu cabello, con mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor. Luna, 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 sabes que te quiero, luna, 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 yo sin tu amor yo me vuelo, luna, luna, luna. ¿Sabes que te quiero, luna, 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 yo sin tu amor yo me vuelo, me vuelo, por ti mi amor. Música Aquí está, caricia Música 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 Siente despertar mi amor, tu alma está fría, comprenderás amor, que solo fue fantasía. Siente despertar mi amor, tu alma está fría, comprenderás amor, que solo fue fantasía. Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas One, two, three Póngalo en Israel Fíjeme, ámame con ternura Pénsame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo dañito al caráñito en locura Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Esa se agita, toda noche mueve la cinturita Y va como esa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento A ver el bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Es como el bombón Así, sí, sí Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Esa mujer ya no vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore Esa es muy bonita Esa es pura dinamita Pero te arrepentirás Lleva Llevame contigo Quiero estar contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Quiero Que lo bailes lindo Rico apretadito En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Lleva Llevame contigo Rico apretadito Llevame contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Cuando yo te conocí Te vi bailando Cuando yo te conocí Te vi gozando Te vi gozando Cuando yo te conocí Te vi bailando Cuando yo te conocí Te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú 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 Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Al calor de la cumbia y sus tragos pa' tomar Al calor de la cumbia y sus tragos pa' tomar Todos bailan y cantan de alegría Ya llegó el San Juanero, vamos todos a bailar Con su ritmo yo quiero vacilar San Juancito de bandera y de pa' ni no le dar Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Ahí viene la chica La chica de rojo ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista, mueve sus caderas Y cierra los ojos Se le ve sonriendo, cantando y bailando Con gracia y ternura Y todos la miran porque ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo la llama los hombres Con mucha razón Porque a más de uno ella le ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista, mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista, mueve sus caderas Y cierra los ojos Busca en el barucho de la cumbia Olvidar su dolor Y es que lastimaron sin piedad Su pobre corazón Sufre tanto el daño que le han hecho Que no hay compasión Que solo bailando calmará su llanto por amor Se arma de coraje y se dispone a no pensar Solo quiere cumbia y nada más En la madrugada se mete en la rueda y a bailar No hay mejor remedio que el ritmo de cumbia sin parar Ella baila para un lado Se vuelca para el otro lado Gritan todos para alentarla Báilala, báilala Ella baila para alentarla Ella baila para al lado Gritan todos para alentarla Báilala, báilala Ella baila para al lado Se vuelca para el otro lado Gritan todos para alentarla Báilala, báilala Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, cambie por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Te juro que has embrujado, qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Con los palmeras Con los palmeras y para todos Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que deseaste mi reputación, que te vale más decente amor ¿Qué importa? Que importa, que importa Que te quise demasiado Que nadie te ha querido como yo Así es la vida, que caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, la carangosa Que quita, te ponente, subente, baja Y a veces te lo da Así es la vida, que caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, la carangosa Te quita, te ponente, subente, baja Y a veces te lo da Así es la vida A veces negra, la cariño Y a veces te lo da Así se ve Y a veces te lo da Así es la vida Que te pego Y a veces te lo da Y a veces te lo da Gracias por ver el video.